Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a The Light Journal. ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo en exclusiva de la colección Sunny Days de Maggie Holmes. Ya sabéis que esta autora, ilustradora, creadora de necesidades me fascina y como no, en cuanto vi esta colección hace varios meses me antojé muchísimo de ella, me pareció preciosa. Va a ser mi colección del verano, estoy convencida, y en cuanto salió en las webs fui a por ella y os quería enseñar lo que tengo hasta ahora de la colección. Lo voy a poner en un vídeo aparte porque alguna de vosotras a lo mejor lo quiere buscar y quiere verla en exclusiva sin ver el resto de las cosas y me parece una manera bastante fácil en este caso de esta colección. Si son cosas un poco más random pues las meteré en un haul todo junto y ya está. Así que nada, os voy a enseñar las cositas que tengo y espero que os gusten. Os comento que cuando fui a hacer el pedido, en todas las webs que la encontré, había elementos que no estaban. Por ejemplo, los die-cut todavía no estaban en ninguna de las tiendas, no sé si porque han llegado más tarde, pero en el momento en que yo los pedí que fue el primer día no estaban. Y luego los stacks, muchos de ellos estaban agotados, con lo cual decidí hacer un pedido de papeles. Creo que además suelen ser de muy buena calidad en el caso de Crepepper y no voy con miedo de que sean peores por no estar en el stack. Todo lo contrario. Así que hice pedido de papeles. No os extrañe que más adelante en otro haul, así un poquito random con más cosas, os incluya los die-cuts si es que los encuentro y los compre. Pero bueno, de momento os enseño lo que tengo. Cogí papeles individuales y os voy a enseñar un poquito los estampados. Ahí veis uno en color azul que me parece un azul precioso que yo identifico totalmente con el tema del verano y tiene una especie de puntitos irregulares o formas geométricas irregulares que caen de forma vertical. A mí me recuerda un poco como si fuese una cortina de estas que encontramos en algunos pueblos marítimos, que son así como con elementos y que tienes que apartar. Me parece que el azul para mí es básico en verano. Me encanta, así que encantada de que lo haya incluido. Y por la parte de atrás tenemos un montón de tarjetas para recortar de diferentes tamaños. Me gusta muchísimo la combinación de colores. Es una colección que es un poco vintage, pero le da ese toque de magi que hace que sean atemporales o que resultan incluso hasta modernas. Mezcla el azul como hemos visto antes, colores pastel como el rosa o el turquesa. Incluye también el mostaza, que ya sabéis que es un color que me encanta. Y hay también mucho gris, con lo cual yo estoy encantada. Tenemos aquí un mapa, como veis, una silla de socorrista. Tenemos aquí algunos corales, una carta, este efecto así como del guasi puesto como si fuese un post y me gusta muchísimo. Tenemos varios tags. Aquí como una lista de cosas que hacer. Otro mapa para la parte de abajo, un barquito. Bueno, es que yo creo que no le falta detalle de verdad. Esta mujer es creación pura. A mí me gusta muchísimo. Y bueno, pues eso. Cogí este papel por las dos caras. Las dos caras me parecen preciosas. Otro papel es este, que no es blanco. No sé cómo se apreciará en cámara, pero es como un blanco roto, un beige muy muy suave y tiene topos en un color que yo creo que es azulado. Azulado o casi negro, pero azulado. Y son irregulares. No sé si se podrá apreciar, pero es un fondo muy básico, muy bonito, que yo creo que da muchísimo juego y a mí particularmente me gusta un montón. Y por la parte de atrás, flores. Flores con un fondo mostaza bastante intenso. Las flores, como veis, son en distintos toques de rosa. Es un estampado bastante llamativo que hay que tener cuidado a la hora de combinar, pero creo que le puede dar un toque muy chulo a nuestro álbum de verano y me gusta mucho. Otro básico, como son las rayas en negro de forma horizontal en un fondo blanco. Están nada más hechas de forma irregular. Y por la parte atrás, esta que está llena de tarjetas y de tags. Me parecen muy bonitas. La combinación de colores, como digo, me gusta muchísimo porque incluye el azul, incluye el mostaza que me encanta. Tiene colores pastel, con lo cual, si a lo largo de estos meses yo encuentro algún adorno de otra colección que posiblemente tengan estos tonos, lo puedo incluir. Me gusta muchísimo que ha incluido fotos reales en la colección. Encima en blanco y negro, cosa que me fascina ya de por sí. Y tienen algún titulito en medio, me parece muy bonito. Luego veréis un papel que está todo lleno. Y tenemos aquí un montón de tag también. Este con forma de hotel, bueno, de casita de hotel, me parece precioso. Este con los motivos marinos, no sé. La verdad es que me gustan todos. No hay ninguna que diga, yo creo que no lo voy a usar. Me gustan todos. Tenemos también el estampado de tipo sirena, con estas tejitas así. El tono también de fondo es como grisáceo y las formas están hechas con turquesa. Es un papel muy bonito. También un básico de formas, pero que puede dar muchísimo fuego. Y por la parte de atrás este estampado tan maravilloso, lleno de conchas, de caracolas, de algas, que me parece precioso. Creo que eso, la combinación de colores pastel con otros un poco más intensos, como el mostaza o el azul, me parece muy bonito. Y luego el gris hace que todo se equilibre. Es que es una colección muy armoniosa. Creo que lo tiene todo. Es muy fácil poder combinarlo porque si tenemos incluso fotos de la playa y la playa tiene la arena más oscura, nos puede ir genial que tiene ese toque marrón. Si utilizamos fotos en blanco y negro, tenemos los grises que nos van a ir ideal. Si utilizamos colores pastel también. O sea que es que yo creo que puede dar juego en todos los tipos de álbums que se nos ocurra hacer. Otro de los fondos que encontramos es este, que también es con un toque grisáceo en la parte del fondo, que no sé si se verá en cámara. Y luego tiene un montón de rayas en color rosa. A mí me recuerda un poco a un telar, como si fuesen cordones o hilos en color rosa que se han juntado en algunos puntos. Es lo que a mí me da la impresión. Y es una combinación muy dulce porque el gris es como muy equilibrado, muy tranquilo. Es un color que todo como que lo calma y luego tiene ese rosa pastel encima, rosa chicle, que destaca un montón. Es muy bonito, muy colorido este papel. Y por la parte de atrás un mosaico con, como si fuese, baldosas hidráulicas con el fondo en gris, el rosa, el azul y el turquesa. También yo creo que puede dar muchísimo juego. Combinan fenomenal unos con otros, como veis. Más baldosas hidráulicas, en este caso las tenemos en turquesa, que incluso si las queremos combinar nos va de maravilla, como veis ahí. Por la parte de aquí es uno de los papeles que más me gustan. O sea, creo que no tiene desperdicios un papel, que creo que voy a coger alguno más para tener en la recámara. Porque como veis tiene todos los motivos típicos de la playa, con bañadores de estos de tipo retro. Sombrillas, diferentes estilos, tenemos gorros, gafas, bolsos... Bueno, es que lo tiene todo, lo tiene todo. Además, ese toque, como digo, que no es blanco, sino grisáceo, me recuerda mucho a la arena de la playa, es que no lo puedo evitar. Me parece un papel perfecto, tanto como para poner una foto encima, aunque tenga elementos un poco más grandes, como para recortar. O sea, que me parece que no tiene ningún desperdicio. Tenemos toques de rosa un poco más suaves, esta vez combinado con algunas rayas horizontales en naranja. Y la parte de atrás es súper graciosa, es este agua. Yo intuyo que es una piscina por el toque de color turquesa. Y un montón de bañistas, cada una con una forma, algunas con flotadores, con los bañadores retro. Me parece maravilloso este papel, muy divertido, muy bonito. Y que para un día de piscina puede quedar ideal con las fotos. Los pajaritos, que es también un elemento recurrente en Magic Holmes, con el fondo en rosa empolvado. Y las figuras están perfiladas en ese azul índigo tan bonito. Y por la parte de atrás, estas rayas también desiguales, que mezclan el azul con ese toque que decíamos que es como un gris arenoso. Está ahí entre medias, entre lo cálido y lo frío. Y fijaos, es que combina todo de maravilla. Tenemos también más azules, más toques de azules, en esta ocasión, con un fondo lleno de corazones. Muy bonito también. Por la parte de aquí es un básico hecho con puntitos. Tiene algunos en negro y otros en rosa y en turquesa, en distintos toques de turquesa. Y me parece muy bonito también. Un básico de formas que nos viene estupendo. Más rayitas por aquí. Ya veis la gama cromática de esta colección. Este es el toque de base, ese es el tono de base que está en toda la colección. Y luego los toques de color que ha incluido. Que, como digo, da muchísimo juego porque tenemos colores más intensos y otros más pastel. Y por la parte de atrás, a mí, bueno, me recuerda un poco a las toallas estas que tienen flequitos que utiliza a veces la gente para ir a la playa. Que las extiende y son como, bueno, como fulares grandes. Más hippies, ¿no? No tanto toallas, sino un poquito más hippies. También es un fondo básico donde los haya. Tenemos también un mapa. Este también me gusta muchísimo. Además, el toque este de azul es que no puede ser más marítimo. Creo yo que puede dar muchísimo juego. Muy original también. Por la parte de atrás, un montón de cámaras con todas las tonalidades de la colección. Como veis, las tenemos en todos los colores para que podamos recortarlas e incluirlas en el diseño que nos apetezca. Tenemos ese toque mostaza que a mí me encanta. Ya sabéis que es uno de mis colores favoritos con esta figura geométrica hecha con puntitos en color blanco, que me gusta un montón. Por la parte de atrás, otro de mis favoritos. Este toque en té gris y marrón clarito muy, muy suave. Y las figuritas en la playa, en la toalla, ya veis, con las tumbonas, algunas con la bici, con el perrito. Es otro de los papeles que me parecen un tesoro y que representa sin duda lo que es un día de playa. O sea, me parece genial este papel. Genial. Así que este va a ser seguramente uno de los que más use. Otro que me encantó fue este, que es muy sencillo. Ya veis, es un marco hecho con un fondo grisáceo y puntitos negros de forma irregular. Y luego le han dado como una especie de brochazos, literal, en blanco, con lo cual el borde no está definido. Está como, pues eso, como si fuese una brocha. Hay zonas donde se ven un poco más los puntos, otros que no. Por aquí se intuyen por la parte inferior. Me parece perfecto para hacer un layout. Este papel es ideal para hacer un layout porque lo tenemos ya marcado. Simplemente ponemos algo de decoración, ponemos aquí una foto con algunos elementos y lo tenemos hecho. Y por la parte de atrás, este estampado de flores que también me gusta mucho porque al mezclar el marrón, aunque tenga muchas flores, creo que puede dar mucho juego con temas de playa. Yo tengo, donde vamos nosotros a veranear, tenemos un montón de plantas que bajan por el paseo marítimo y son de este estilo. O sea, son muy parecidas con estos colores y yo creo que alguna foto que hice el año pasado se parece mucho a esta gama cromática. El fondo con la arena y las flores en primer plano, para ese tipo de fotos creo que puede quedar genial. Este es el papel que os comentaba que me fascina, con fotos reales de playas y flores. Hortensias, que es mi flor favorita. Tenemos ahí como si fuesen los juncos al lado de la arena, caminitos cercanos a la playa. Aquí vemos la orilla. Bueno, con frases como trazados a mano. Creo que este papel es de los más bonitos y más especiales que ha sacado Maia hasta ahora. Es verdad que la fotografía, ya sabes que es mi perdición. Y en blanco y negro ya no os cuento. Así que encantada de que la haya puesto. Y por la parte de atrás, este rosa muy muy suave, es un rosa bebé muy suave, con estas mariposas que son muy vibrantes, la verdad que son muy bonitas, con toques en verde, en azul y en rosita. Este es de los papeles que da muchísimo juego. Ya de por sí es una página para documentar. Tenemos espacio para poner una foto, tenemos espacio para poder escribir. Fijaos la cantidad de espacio que tenemos. Me parece muy buena idea porque ya de por sí lo podemos incluir, poner aquí unas cuantas fotos, algo de decoración, documentar un poquito y lo tenemos prácticamente hecho con un tono muy bonito. Además está enmarcado. Y por la parte de atrás, este estampado tan veranigo, llena de... Bueno, a mí lo que me recuerda son a frutas del verano. Intuyo que esto puede ser una naranja y estos son fresas, que quiero pensar, pero vamos, me gusta mucho la combinación. Yo sé que no soy muy amiga de naranja, pero creo que queda muy veraniega. Tenemos esta que es rosa con puntitos en un rosa un poco más suave. Y por la parte de atrás, el efecto de las sombrillas vistas desde arriba, desde la vista aérea. También muy original, creo que da muchísimo juego. Combina perfectamente con, como veis, con la parte trasera. Esta mujer lo hace todo de maravilla. Este papel, que como decíamos antes, el marrón y el rosa, igual que el marrón y el gris son combinaciones que me gustan muchísimo y que creo que pueden dar mucho juego con tema de arena y flores. Ya lo he comentado antes. Por la parte de atrás, un básico con estos puntitos mostazas y rosas. Me gusta un montón. Y es que sobre todo la forma de combinar los papeles, creo que es muy propio de Maggi. Este con todos los meses del año, también para poder documentar en qué mes nos vamos de vacaciones, que viene muy bien. Incluso tenemos espacio para poner los eventos o cosas importantes que hayan pasado con ese fondo en rosa. Y la parte de atrás es un efecto geométrico en ese gris, blanco, gris y turquesa. Quizás uno de los estampados que menos me gusten por la forma geométrica, pero bueno, aún así creo que lo usaré seguramente. Pero bueno, me gusta más esta cara. Este que también es perfecto para hacer un layout. Fijaos, ya lo tenemos enmarcado con esta corona de flores tan magnífica. Tiene así como efecto como si se hubiese destintado en algunos puntos, que me gusta muchísimo. Y por la parte de atrás, esta figura geométrica también hecha como con ramas de flores en rosa. Es bastante hipnótica. Parece que se pudiese hasta mover. Un verde botella, esta vez con... Yo lo intuyo como si fuesen el tallo de las hojas y cuando se dividen las hojas para hacer los pequeños nervios, como si fuese una hoja enlongada, alargada, pues a mí me da esa impresión, como si fuesen los nervios de las hojitas. Y también me parece un color muy de verano, muy tropical, que lo podemos combinar con el rosa y puede quedar muy bonito. Aquí este tipo de jarapas que decíamos que la gente usa en la playa, que extienden, que son como una telita muy finita y que se usan muchísimo, pues yo creo que da esa sensación o a mí al menos me la da. Fijaos qué bien combina, por ejemplo, con este de aquí, que ya lo tenemos enmarcado en mostaza con el fondo en rosa. También perfecto para un layout. La parte trasera es un verde un poquito más claro que la anterior, con las flores en blanco y negro. Quizás un estampado que no me acaba de cuadrar del todo, pero bueno, seguro que algún partido le sacaremos sin duda. Tenemos este, que también es un básico, un fondo rosa con rayitas muy finitas. Yo creo que es en rojo. Es una figura geométrica muy básica, pero que da bastante juego. Por la parte de atrás, un azul con las ramitas en rosa y las margaritas. Muy bonito también, muy vistoso. Quizá algo intenso, hay que rebajarlo un poquito. Este, que tiene un montón de frases para poder recortar y documentar, que me parece una idea fantástica. Incluso como página yo también la usaría. Con una foto aquí podría quedar precioso. Es de los papeles que se podrían tener dos veces para poder usarlos de ambas maneras. Y por la parte de atrás, de nuevo, flores. Esta vez en un rosa casi lila. Y las flores que están hechas con un tono un poquito más claro. Las hojas destacan un montón. Y bueno, pues combina también muy bien con el resto de los papeles. Así es que, como digo, no tiene desperdicio todo lo que hace esta mujer. Y como hoy vamos a tener una colección de veranos y las sandías. Fondo en color verde y las sandías en rosa. En vez de elegir un fucsia, ha elegido un rosa. Muy divertido también. Muy tropical. Y por la parte de atrás, un fondo con palabras relacionadas con el verano. Con ese toque eso, arena grisáceo en fondo. Las letras bien grandes. Igual, tanto como para recortar y poner en nuestros proyectos como página para poder decorar. Me parecen fantásticas ambas opciones. Os enseño también el papel especial que es este. Este sí que es blanco, completamente blanco. Y las figuras geométricas que hacen las plantas, las hojas y las ramas son en dorado. Voy a intentar acercarlo un poquito con intención de que veáis un poquito como brilla. Es un papel muy bonito, muy vistoso. Creo que da muchísima luz y que puede dar muchísimo juego a nuestro proyecto de verano. Como decoración, como no, no podían faltar los chipboard que me parecen un elemento que da muchísimo juego por el volumen que tiene y el grosor que le da al proyecto. Y además vienen elementos no tan grandes como en otras colecciones que dan muchísimo juego. Ahí tienes un montón de elementos chiquititos. Quizá, bueno, por los más grandes evidentemente son los títulos, pero luego los demás son bastante reducidos y eso creo que da más juego porque hay veces que son chipboard tan grandes que uno no sabe dónde meterlos. Me encanta este toque, ya lo he dicho, de mostaza. La chica esta es fantástica. Lo tenemos en varios puntos, con flores, en la ropa, en alguna fruta, en el hotel este que es precioso. Los títulos me parecen muy divertidos, además en blanco y negro dan bastante juego. Tenemos bastante rosa para poder combinar, tenemos toques en verde y en turquesa, motivos pues típicos del verano, como la sombrilla, los helados, tenemos un avión, las fotografías en blanco y negro me fascinan. Quizá el elemento que menos uso le veo sería la grulla, que aunque es preciosa, es decir, que yo pues la veo como menos versátil, pero en general todos los corazones me parecen muy bonitos. Tenemos también pelícano, tenemos las conchitas, me parece eso, una colección muy bien pensada, creo que combina muy bien lo pastel con los colores más intensos y estoy enamorada. Tiene nada más toques de foil, no sé si se podrá apreciar, pero por ejemplo el corazón, el coche, las caracolas, tienen toques de foil y eso también sabéis que queda muy bonito. Y también me cogí el set de pegatinas. Bueno, había varios, había un libreto de pegatinas muy bonito que me gustaba muchísimo y luego había otro con frases. Me hubiese podido coger todo, pero he de decir que lógicamente esta es una colección que veo mucho más para escapada de verano, es decir, momentos en los que realmente está uno en la playa o cerca de la playa o en un hotel más que el verano en general, aunque sí que podemos usar las flores, por ejemplo en primavera. Pero es una colección que yo la voy a usar básicamente para los días que me vaya cerca de la playa. Entonces cogerme tropecientas cosas de decoración al final creo que no voy a darle tanto uso como podría porque no estoy tres meses en la playa, como mucho estaré quince días. Pero bueno, no obstante, no digo que no vaya a caer alguna cosa más porque estas cosas son así. Aquí tenéis el set de pegatinas que yo me cogí, abierto para que lo podáis ver. Tiene elementos holográficos que brillan de forma distinta según los gires, me parece bastante llamativo, el objetivo de la cámara, este banner, las conchas también, tiene alguna frase, alguna palabrita, los elementos que habíamos visto en los chipboard que también son muy bonitos. No sé, es que es una operación de verdad preciosa que desde el primer momento en que la vi me encantó y creo que puede dar muchísimo un juego. Es muy dulce sin dejar de tener personalidad, así que me encanta. Y aquí os dejo una visión más o menos general de los estampados para que os hagáis una idea, ya sabéis que son a dos caras. Las decoraciones que he cogido, como veis me he centrado mucho en papeles que es lo que más juego me da y algunas cositas de decoración. No descarto en algún momento cogerme los diecats si los encuentro, pero bueno, en definitiva quería enseñaros lo que ya tengo por si no lo habéis visto que me extrañaría. Es una colección preciosa que yo creo que da bastante juego y que aúna todos los estilos que pueda ver los gustos estéticos de tanto de gente un poco más dulce como gente que pues utiliza otro tipo de tonos. Así que bueno, desde aquí mi enhorabuena a Maggi que como siempre se supera. Y nada más, espero que os haya gustado, os haya entretenido, he intentado que no sea un vídeo demasiado largo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.